Comentaba con los chicos en cabina, es hoy la luna que se metió a rumba en este momento. Y comentaba de un pleito que nosotros tuvimos, porque yo lo había presentado y él paró la orquesta. Me acuerdo de la señal perfectamente bien. Esa no es la presentación que yo me merezco. Yo me volteé y le dije, usted tiene toda la razón. Si usted hubiera estado escuchando lo que yo dije de usted, se hubiera dado cuenta que efectivamente no es la presentación que usted se merece, porque usted no es artista. Me atreví a decirle yo, yo, esta que está aquí, al más querido, al mimado, al consentido, al siempre grande, Fernando Villalona. O sea, yo me atreví a decirle eso. Y la verdad, Hernando, que sigue siendo grande, sigue siendo el más querido, sigue siendo de excepción, sigue siendo un referente y tú sigues siendo el consentido de República Dominicana. Y lo vas a seguir siendo cuando ya no estés en este plano. Porque de verdad, te has ganado a pulso el amor de cada dominicano que se le eriza la piel cuando tú cantas esa canción con la que nosotros comenzamos. Te debo un abrazo.